Hola amigas, bienvenidas al canal. En este video tutorial vamos a aprender a tejer un lindo punto para que lo puedan aplicar en chales triangulares en B o en punta. Les voy a enseñar tan solo la muestra, ustedes ya lo aplican en sus chales más grandes. Vamos a aplicar estas pequeñas piñitas, como pueden apreciar aquí, son pequeñitas, combinado con este punto garbanzo. Ahora, noten, el punto es reversible y también un tanto calado. Esta muestra la tejí con hilo, les voy a mostrar con hilito delgadito y un ganchillo de acero del número 2. Por eso quedan así los puntitos bien cerraditos. Ahora, para el video tutorial de la muestra, les voy a enseñar a tejer con lana gruesa, para que puedan apreciar mejor los puntos. Ustedes también pueden usar los materiales que mejor prefieran, con algodón, lanas gruesas, lanas delgadas, hilos, el material que mejor prefieran. Vamos a comenzar a tejer desde esta parte, hacia arriba y formar la B, aumentando nuestras piñitas. Ahí está, al final ya ustedes le pueden colocar el borde que mejor prefieran, de flecos o también con el punto espuma de mar, el que mejor prefieran. Bien, para tejer nuestra muestra con esta lanita gruesa, voy a usar un gancho del número 4, este es de aluminio. Vamos a comenzar desde aquí con 6 cadenitas. Primero, un nudo de inicio. A partir de aquí, voy a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Voy a unir la primera cadena con la última, con un punto deslizado. Metemos el ganchillo en el primer punto, jalan el hilo y formamos el arito. Ahora, voy a realizar estos puntitos. Primero, 3 cadenas. 1, 2 y 3. En el arito, voy a tejer el primer punto alto. Pero, contando con las cadenas, serían 2 puntos. Ahora, 2 cadenas. En el mismo arito, 2 puntos altos. 1 y 2. Ahí está. Continuamos. Vamos a tejer 2 cadenas. De nuevo, 2 puntos altos en el arito. 1 y 2. Voy a coger con este hilo que sobra, para tejer 2 puntos altos. Ahí está. Esta sería nuestra primera fila. Noten. Nos queda también bien grande. Ahora, vamos a voltear el tejido y voy a deslizar. En el punto alto, punto deslizado. Ahora, debajo de las cadenas, punto deslizado. Vamos ya por la segunda fila. Estos puntos que voy a tejer, los van a tejer hasta terminar todo su chal. En los ambos lados. Ahí está. Van a comenzar siempre con 3 cadenas. Punto alto en el espacio. Ya tenemos 2 puntos con las cadenas. 2 cadenas. De nuevo, en el mismo lugar, 2 puntos altos. Ahí está. 2 puntos altos. Ahora, 1, 2, 3 cadenas. Todo este abanico simple que he tejido aquí, lo voy a repetir en esta parte. O en este espacio. Primero, 2 puntos altos. 1, y 2. De nuevo, 2 cadenas, al igual que aquí. Y vuelvo a repetir 2 puntos altos en el mismo espacio. Tenemos nuestra segunda fila. Ahora, de nuevo, voltean. Y volvemos a repetir este punto en el mismo espacio. Primero, deslizamos el punto alto. Y un punto deslizado debajo de las cadenas o en el espacio. Y vuelvo a repetir los mismos puntos aquí. Primero, 3 cadenas. Primero, 3 cadenas. En ese espacio, punto alto. 2 cadenas. De nuevo, en el mismo lugar, 2 puntos altos. 1, y 2. Ahora, las 3 cadenas. 1, 2, 3. De estas 3 cadenas de la segunda fila, voy a coger la segunda cadenita y tejer un punto alto. Ahí está. 1, 2, 3. De nuevo, 3 cadenas. Y vuelvo a repetir este punto en este espacio. 2 puntos altos. 2 cadenas. En el mismo lugar, 2 puntos altos. Ahí está. Tenemos nuestra tercera fila. De nuevo, vamos a voltear el tejido. Deslizamos y volvemos a tejer el mismo punto en el espacio. 2 puntos deslizados. 3 cadenas. Punto alto. 2 cadenas. En el mismo lugar, 2 puntos altos. Esto, amigas, lo van a repetir hasta terminar su tejido. Noten, es el mismo punto. El mismo. Ahora, 3 cadenas. Y voy a aplicar ya el punto garbanzo o también llamado el punto puff. Tengo las 3 cadenas. En el punto alto de la fila anterior, el punto garbanzo. Tengo una lazada. 2. Y 3. Lazada. Cierran el punto. Menos las cadenas. Lazada y recién completa. Punto garbanzo. Ahora, 3 cadenas. Y vuelvo a repetir el mismo punto garbanzo en el mismo lugar donde ya tejí el primero. Una lazada. 2. Y 3. Cierran el punto menos las cadenas. Luego, de nuevo lazada y cierran todo. Ahí está. Y así vamos a formar estos pequeños puntos garbanzos. Ahora, 3 cadenas. Y terminamos con el mismo punto en este espacio. Noten, hemos completado nuestra cuarta fila. Estamos aquí, 1, 2, 3, 4, en esta fila. Ahora, vamos a formar base para la piña. Voltean su tejido. Deslizan. Y vuelven a tejer todo este punto en el espacio. Y vuelven a tejer todo este punto en el espacio. Debajo de estas 3 cadenas. punto alto cadena en el mismo lugar punto alto de nuevo una cadena otro punto alto cadena de nuevo punto alto esto voy a repetir hasta tener cinco puntos altos tenemos cuatro cadena punto alto está con lana gruesa nos va a quedar la piña más grande con hilo nos quedó pequeñitos ahora vuelvo a repetir las tres cadenitas para terminar también voy a tejer el abanico simple en este espacio ya tenemos nuestra fila número 5 ahora vamos por la fila número 6 en la cual ya vamos a comenzar a tejer base para otra piña este punto alto tal como ya lo tenemos aquí y así después el punto garbanzo tal como ya hemos tejido y a medida que avanzamos repitiendo estos puntos nuestro tejido va a crecer en forma de b ya tengo la fila número 5 vamos por la fila número 6 volteamos y deslizamos de nuevo vuelvo a repetir el mismo punto ahora tres cadenas tal como aplicamos aquí este punto alto voy a coger el segundo punto y vuelvo a tejer punto alto y vuelvo a tejer punto alto ahora tres cadenitas pero voy a tejer la piña desde el primer espacio de estos puntos altos medio punto luego tres cadenas en el segundo espacio medio punto tres cadenas en el siguiente espacio medio punto de nuevo tres cadenas medio punto noten tenemos en total uno dos tres arquitos tal como tenemos aquí tres luego vamos a tejer dos y uno tenemos tres y también volvemos a repetir este punto para terminar al momento de tejer este punto ya sería nuestra segunda piña noten estamos tejiendo este pero estamos formando base con estos puntos altos para dos nuevas piñas entonces tres cadenas de nuevo en la segunda cadena punto alto tres cadenas y ahora sí de nuevo el mismo punto abanico simple en el espacio tenemos ya nuestra fila número seis volteamos y vamos a repetir este punto para la fila número siete deslizamos voy a tejer el abanico simple como ya tenemos este punto alto es el mismo este quiere decir que para esta fila ya podemos volver a repetir también lo que continúa voy a tejer el punto garbanzo igual con las tres cadenas de separación en el punto alto uno dos tres lazadas para el punto garbanzo cierran las cadenas no otra lazada y recién completa ahora miro mi tejido voy a tejer tres cadenas otro punto garbanzo tres cadenitas en el mismo espacio el punto garbanzo ahí está noten es el mismo punto ahora las tres cadenas pero ahí ya no termina continuamos con la piñita tres cadenas ahora aquí voy a reducir desde el primer arquito medio punto tres cadenas en el segundo arquito medio punto de nuevo tres cadenas en el tercer arquito medio punto y noten nos quedan dos arquitos nada más ahora termino esta piña lo que tejido aquí vuelvo a repetir en este punto alto pueden mirar este lado o también aquí tres cadenas en el punto alto el punto garbanzo tres cadenas de nuevo en el mismo lugar punto garbanzo para terminar las tres cadenas y el abanico simple tres cadenas y aquí dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos estamos en nuestra fila número siete ahora vamos a tejer la fila número ocho de igual forma deslizan y vuelven a tejer el mismo punto ahí está he repetido el mismo punto vuelvo a mirar mi tejido este punto ya lo tejí quiere decir que ahora voy a aplicar los puntos altos para la piña también separado de tres cadenas lo mismo voy a repetir tres cadenas de frente los puntos altos cinco en total aquí punto alto cadena punto alto cadena hasta tener cinco ahí está he completado a lo que corresponde aquí ahora la piña tres cadenas desde el primer espacio medio punto tres cadenas medio punto ahí está ahí está de nuevo todo lo que he tejido aquí lo voy a repetir en esta parte tres cadenitas en esta parte van a ir los cinco puntos altos separados de una cadena cinco ahora tres cadenas el abanico simple tres cadenas y aquí también lo mismo estos puntos van a ser de cuenta que son estos dos entonces de aquí nada más pueden ver tres cadenas abanico simple de frente para terminar ya está hemos completado la fila número ocho ahí está ocho filas ahora la fila número nueve de igual forma deslizo tejo el abanico simple ya he terminado esta fila o lo que corresponde a esta figurita de la piña ahora tres cadenas de nuevo punto alto tres cadenas estos arquitos noten amigas a medida que avanzan cierta cantidad de filas vuelven a repetir todo otro les voy a mostrar aquí a ver tres filas son las que van a repetir todo el tejido noten uno dos tres de nuevo desde el punto alto uno dos tres de nuevo aquí ya vamos a repetir esas tres filas vamos a tejer la fila número nueve deslizamos y voy a tejer el abanico simple ahí está ahora como ya les mencioné voy a tejer tres cadenas punto alto tres cadenas punto alto en la segunda cadenita de nuevo noten aquí amigas tres cadenas los arquitos todos estos puntos cuando van a tejer ustedes tienen que coincidir aquí en el tejido por ejemplo tres cadenas y justo también toca los tres arquitos en esta parte noten medio punto en el primer espacio tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto ahí está medio punto punto alto tres cadenas punto alto tres cadenas esto lo vamos a aplicar ya encima de la piña tres cadenas aquí igual en la segunda cadena punto alto noten noten cuando ya tejemos los puntos altos son base para nuevas piñas por ejemplo teníamos uno una piña dos puntos altos dos piñas ahora voy a tejer uno ahora voy a tejer uno dos y aquí va a ir el tercero serían tres piñas de nuevo tres cadenitas y paso a tejer los arquitos al igual que aquí la misma cantidad medio punto tres cadenas medio punto punto y así hasta tener tres ahí está ya tengo los tres arquitos de nuevo tres cadenas punto alto tres cadenas pero ya corresponde en esta parte para terminar tal como está tejido aquí tres cadenas punto alto en la segunda cadenita tres cadenas para terminar el abanico simple estamos en nuestra fila número nueve voltean ahora para la fila número diez lo mismo tan solo vamos a mirar nuestro tejido a medida que repiten la fila de acuerdo como corresponda les va a coincidir todos los puntos o las piñitas y su tejido va a crecer en B aquí vuelvo a tejer el abanico simple y ahora noten el punto alto ya lo tenemos que corresponde corresponde el punto garbanzo deslizamos y voy a repetir el mismo punto y voy a repetir el mismo punto tres cadenas punto garbanzo aquí en el punto alto igual de tres lazadas ahí está tenemos el primer punto garbanzo ahora tres cadenas otro punto garbanzo ahora tres cadenas dos arcos los mismos van a coincidir aquí tienen que seguir la misma secuencia amigas medio punto en el primer arco arco tres cadenas medio punto en el segundo arco tres cadenas medio punto y noten tenemos dos arcos al igual que aquí dos ahora seguimos nuestro tejido tres cadenas puntos garbanzos los mismos que vamos a aplicar aquí ahí está punto garbanzo tres cadenas en el mismo lugar otro punto garbanzo ahora de nuevo tres cadenitas dos arquitos este punto van a hacer de cuenta también que es este noten donde tienen este punto es lo mismo tanto para esta parte o para adelante los puntos son lo mismo tengo esto ahora dos arquitos o el igual aquí dos arquitos tres cadenitas medio punto voy a tejer tan solo dos arquitos noten cuando estén en la fila de piñitas todas sus piñas van a tener la misma cantidad de arquitos por ejemplo van a llegar a tener aquí cuatro piñas cinco a medida que avanzan si tienen en esa fila tres todos deben de tener tres si están tejiendo ya donde se realiza dos arquitos todos deben de tener dos en esa fila no puede tener el otro más o menos eso quiere decir que algo han hecho mal ahí está tenemos dos arquitos ahora nos corresponde este punto o este punto tres cadenas en el punto alto los puntos garbanzos tres cadenas y ahora para terminar el abanico esta sería ya nuestra fila número diez esta cuatro ocho dos diez voltean su tejido para la fila número once lo mismo amigas volvemos a tejer el abanico simple y ahora lo que corresponde después de los puntos garbanzos que corresponde tres cadenas cinco puntos altos separados de una cadena lo mismo vamos a aplicar aquí noten para la fila número once aplican lo mismo abanico tres cadenas cinco puntos altos separados de una cadenita continuamos nuestro tejido la misma secuencia ahora tres cadenas tan solo un arquito de nuevo tres cadenas cinco puntos altos en esta parte vuelvo a tejer un arquito y aquí cinco puntos altos noten amigas es la misma secuencia tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto y tenemos un arquito de nuevo tres cadenas aquí cinco puntos altos separados de una cadena es nuestra fila número once bien he completado toda nuestra fila número once noten amigas ya tenemos base para tres piñas y he repetido lo mismo cuando tejan un arquito ya corresponde los cinco puntos altos de la piña algo así se van a guiar ahora vamos a tejer la vuelta número doce de la misma forma les voy a mostrar y ustedes ya lo van a avanzar aquí vamos a repetir el abanico simple en el espacio luego ya hemos tejido los cinco puntos cualquiera de estos pueden ver corresponde ahora el punto alto base para otras piñas lo mismo van a aplicar aquí el punto alto en la segunda cadenita y ahora tres arquitos en esta piña luego continúan mirando su tejido y van a tejer el punto alto encima de este arquito en la segunda cadena y así miran su tejido tres arquitos, punto alto, tres arquitos, punto alto al tejer los puntos altos ya tendríamos base para cuatro piñas sería ya nuestra vuelta número doce bien como les mencioné he completado la fila número doce noten amigas la misma secuencia punto abanico luego este luego el punto alto los tres arquitos de nuevo el punto alto los tres arquitos, punto alto y como tenemos una piña más tres arquitos, punto alto fila número doce ahora para la fila número trece también es la misma secuencia volvemos a mirar nuestro tejido y vamos a tejer lo que corresponde ya tenemos los puntos altos voy a tejer puntos garbanzos en los puntos altos a la vez corresponde ya tejer dos arquitos en todas las piñas y así van a avanzar mirando su tejido estas filas que ya hemos tejido todo el largo que mejor prefieran para su chala voy a avanzar un poco más aunque aquí también se aprecia pero como lo tejí en hilo están muy pequeños los puntos pueden apreciar aquí cada tres filas se repite lo mismo cada tres filas aquí también noten tres filas aquí también tres filas tres filas aquí voy a comenzar otras tres voy a avanzar un poco más para que noten como nos va quedando las piñas se nota mucho con esta lana gruesa para el tutorial bien amigas he completado unas cuantas piñas más primero hemos tejido uno luego dos, tres ya tengo cuatro piñas pueden apreciar aquí cuatro me falta tan solo un arquito y termino la piña por completo pero para esto ya una vez que ustedes avanzan el largo que mejor prefieran para su chal van a tejer la última fila que vamos a tejer ahora aquí aquí vuelvo a repetir lo mismo aquí en esta fila ya corresponde los cinco puntos altos noten lo vamos a tejer pero con piquitos para darle una terminación a nuestro chal tres cadenas punto alto el piquito lo vamos a realizar con tres cadenitas a la altura del punto alto medio punto y de nuevo vuelvo a repetir lo mismo punto alto tres cadenas medio punto ahí está algo así como el punto pavo real voy a completar los cinco puntos dos tengo tres cuatro y cinco ahí está los cinco puntos altos los mismos que hemos tejido aquí pero con piquito ahora las tres cadenas y vamos a tejer tan solo un arquito para terminar la piña ahí está esta va a ser nuestra terminación de nuevo tres cadenas ahora aquí lo mismo punto alto tres cadenas medio punto punto alto tres cadenas medio punto bien amigas he completado la última fila y de esta manera nos ha quedado ahí está es la terminación ya para nuestro chal bien espero que les haya gustado este lindo punto lo hemos tejido en muestra pero como ustedes ya han visto tan solo ya tejen la cantidad que desean para su chal aquí también en la descripción del video les voy a colocar como tejer el punto o el borde espuma de mar o nudo de salomón para chales en B lo tejí en otro chal y les voy a dejar el enlace para que lo puedan aplicar si desean si no también le pueden colocar flecos o tantos otros puntos muy bonitos que hay en el internet bien espero que les haya gustado este lindo punto me regalen un like se suscriban a nuestros otros canales en el cual también tenemos diversos tutoriales de tejido y también si desean compartir sus fotos luego de tejer su chal les invito a publicarlos en los grupos de facebook tejiendo con milagros ena o también el otro grupo tejidos a crochet y palitos con olga huaman y milagros ena ahí ustedes pueden publicar todos sus tejidos bien amigas nos vemos en los próximos videos tutoriales vamos a ver